Ya de la escala del corazón Soy un regalo, estoy para ti Y también lo pido para tu arrepentir No me pido, no me pido No me pido, no me pido No la puedo lograr No me pido, no me pido No me pido, no me pido No me pido No me pido, no me pido No me pido No me pido, no me pido Yo pienso pienso que Ya de la escala del corazón Que sea von acá, yo y también lo pido No me pido, no me pido No me pido, no me pido No me pido, no me pido No me pido No me pido No me pido, no me pido Yo quiero enc откры Imagada esa formulation ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!